vamos amigos aquí en un vídeo más en maná bendición de dios ahí tenemos a araceli cocinando qué haces araceli hola está viendo unos ricos pescados estoy yendo pescados porque ya es hora de almuerzo hasta se pasó ya la hora de almuerzo hasta se pasó ya la hora de almuerzo hasta se pasó ya la hora de almuerzo caballo bien, entonces vamos a a mostrar araceli que rico esto miren escondidito lo tenía araceli no me querían enseñar también vamos a cocer brócoli miren ya está lavadito voy a aprovecharlo al la olla para que se ponga a usted necesitan los pescados miren amigos pescaditos para comer pala almuerzo para que usted cocine para ser rico porque me esconden pescaditos ¿ya habré todo esto ya? mentira ah que rico yo pongo para sacochaos para aquí tengo la salita le voy a echar salita le voy a echar salita le voy a echar sal para comer con el pescado y voy a hacer una salada solo voy a echar salita le voy a echar sal le voy a echar sal pepino tomate y rábano para hacer la ensalada ahí está le voy a echar salita así es amigos te voy a echar salita te voy a echar salita y tenemos unos aguacatillos mexicanos vean los mejores aguacates mexicanos esos salen buenísimos si lo está viendo alguien de méxico van a decir esos aguacates van de aquí así es vamos a acercar a la pantalla porque no se ve hasta aquí vean como se está viendo el pescado se ve abajo ahí tiene Araceli está viendo los pescados ay Araceli me pasa que bueno pues como nos regalaron esos pescaditos si ayer ayer fue va si ayer los regalaron y hasta hoy los hice correcto hasta hoy los hice por favor ya me lo de las manos si está bueno no están buenos igual como no están muy buenos mira bien están buenos están muy buenos están muy buenos ahí les vamos a a mostrar como se como preparamos el almuerzo nosotros pero quieren familia quieren familia si 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 así es estamos presentes jajaja así es amigos lindos Araceli pues está viendo los ricos pescaditos que ayer un amigo los trajo un vecino que él siempre comparte con nosotros y nosotros también con ellos si 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 viera que bonito es así eh saberse llevar con los demás es una virtud que Dios le da a uno eh y la verdad pues uno se siente satisfecho en tener esas amistades pues el don siempre va a pescar cuando él va no todos los días pero cuando él no trabaja de repente viene con los pescaditos ahí don José no quiere comerse unos pescaditos gracias a mí que no me gustan ese es el problema mi hermano que yo estaba este hablando hoy con un amigo que ya vieron el video Chompira pues él tiene ácido ácido úrico ácido úrico y entonces fui a visitarlo hoy en la mañana pero es un hombre admirable porque él dice yo en que se va arrastrando pero yo siempre ando contento fíjense que bonita la virtud de ese hombre porque me recibió riendo que tal como está Diego amigo como que va a ser magne verdad que bonito o sea el entusiasmo de él es bien bonito le regala una energía positiva entonces le dije yo que tal como estaba él dijo que ya estaba mejor gracias al señor siempre está malito de una mano porque dice que hiciste dormir a la mano ya si quiero ver esta es ah pero las papillas que se le llevaron pues le han caído bien pues le cayeron bien si han caído bien porque ya va mejorando ya va mejorando ya estaban bien lavaditos yo los lavo con con el parte de de lavar este traste los lavo yo bien con jabón y cloro porque se le quita toda la chuquedad que trae pegado ya quedan bien ya quedan bien acericos pues ya les digo si ya vieron el video de chompira ya lo conocen de Don Manuel el hermoso chompira pero a él le gusta que le digan chompira o sea a él le da igual dice que ayer nos estaba contando en la mañana que llegó un lana y le dice hola Don Chompira como esta? ahí le digo bien Don Chompira como esta? ahí le dice bien mijo estos rabanos miren me destafaron porque no sirven están secos por dentro si pero dice que el nene lo que uno siembra se pasecha y dijo el nene la estuvo Don Chompira no le duele la mano bien mijo le dijo elba eh mi mamá le dijo tiene un remedio que es bueno para el dolor le dijo el nene no te creo hijo le dijo elba bien le dijo y bien bonito el niño arrancó una hoja de un árbol dice voy a traerle un poquito en la hoja no él me estaba contando y dice que arrancó la hoja del árbol y se fue corriendo para casa no te va a pegar tu mamá y le dijo bien listo jajaja y le fue a traerle un poquito a ese y se sobó y le cayó pero bien ajá así es amigos lindos que uno hay veces eh no espera de la misma persona que uno da no que Dios manda a sus ángeles imagínense un nene chiquitillo y le fue a traerle ese remedio para que él se sintiera bien y dijo que le cayó bien miren ya está el brócoli cocidito y ahí solo le he hecho salita y limón y ya queda como una ensaladita a mi me gusta bastante con limón ah que rico pues ya está voy a seguir con el brócoli pues entonces ya les digo mañana pues como les digo vamos a tener a don a don chompi a don chompi la vamos a tener mañana porque hay una suscriptora que pidió verlo y quiere verlo a él porque le cayó bien en la forma les voy a explicar que él es bien activo bien positivo nada de tirar energía es negativa es bien alegre correcto es bien alegre entonces yo fui hoy en la mañanita y le dije don chompi la le dije será que mañana llega le dije vamos a hacer un en vivo está bien me dijo mañana vamos a así que les estamos invitando que a las 3 de la tarde pues chompi la estará presente aquí chompi la ascensión así es y le dije así te vas así como estás allá vamos a ver que te damos allá te vamos a transformar ajá para transformarlo para ver a chompi la diferente ah contento me dijo sí me dijo sí mañana o hoy me dijo no hoy no tengo tiempo mañana sí le dijo ya se había picado ya ya se había picado y así es de que se les hace esa atenta invitación si miran este video pues lo que vean ya saben que chompi la estará aquí en la casa de araceli con con jose y aquí va a estar echándole ganas dice chompi la echándole ganas con todo así así es amigos pues esta la ensalada del pepino ya va a estar la ensalada le vamos a echar limoncito salita la vamos a servir para comer y luego los aguacatillos que están por acá también bueno mi gente linda así es como quedó la comida miren el almuerzo se ve delicioso aquí está el mío vean como está el mío bien decoradito así es amigos así es que aquí estamos ya queriendo comer queriendo comer sí ahí estamos pues miren así quedó pues gracias a al vecino que nos regaló los pescaditos los pupitos verdad es pupo mareño pupo mareño pupo mareño así es estos son los fritos se pueden hacer si va a ser en caldo pero no no se puede porque es pupo mareño pero son ricos son ricos son bien deliciosos ricos son bien negritos son bien negritos son bien negritos son bien negritos y tienen bastantes tripas pero si están ricos salen bien ricos es que son gustosos más con frijoles lo único que hay que tener cuidado sí porque tiene mucha espina el rábano está rico también y el berro miren también el berro como le dicen brócoli jajaja pero con limón sabe bien delicioso así es que así estamos almorzando el día de hoy amigos y quisimos compartir con ustedes verdad ustedes vean como no salió el almuerzo miren el los aguacates están bien ricos bien delicioso delicioso hay leche de salita es que no hay como el aguacate mexicano así es bueno los pescaditos están bien ricos bueno amiguitos bien llegado el bueno amigo perdón llegamos al final de este video esperamos que les guste hagan sus comentarios que compartan adiós bendiciones a todos